El Sexto Foro Nacional de Educación Artística, Lenguajes Artísticos, Infancias y Adolescencias en Comunidad tendrá como escenario el Teatro del Estado el próximo 28 y 29 del presente en esta capital. Nos van a compartir sus experiencias los maestros de por qué es tan importante que la educación artística esté, porque no es nada más un relleno, es algo necesario, te hace un mejor ser humano, te hace conocerte mejor a ti mismo. Norma Pérez Aguirre, jefa de oficina del Departamento de Programas Institucionales de la SEP, destacó que la Dirección de Actividades Artísticas lleva espectáculos, exposiciones y talleres a asilos, comunidades y escuelas y serán los maestros quienes compartan estas experiencias en el foro. Lo que hemos tratado de hacer es precisamente descentralizar estas actividades que no solamente se concentren en la capital del estado o en la ciudad como Veracruz y Orizaba, sino poder llegar a más comunidades. ¿Y cómo se hace esto? A través del trabajo de todos los maestros que elaboran ahí, que llevan años trabajando y pues que a través de estas actividades ellos puedan seguir ofreciendo estos servicios a la comunidad. Tania Mariela García Carreón, Directora de Actividades Artísticas de la SEP, indicó que han llevado el arte a comunidades de toda la entidad. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.